La Ley 7 Ahí si no se hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Me hablábamos de todos vos Y todo nos causaba risa como dos, dos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Uh, uh, uh Te amo 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 Gracias por ver el video. La ley 7. La ley 7. La ley 7.